Ahora sí, saque la chuleta. Mira, lo primero, por lo que vengo principal, porque tengo problemas de estómago y hay muchos alimentos que me caen malamente y sobre todo lo peor es que nunca me dan ganas de ir al baño y nunca voy. Cuando voy es tomando muchos lazantes y con cosas de esas que no es imposible. Y llevo hace un día, seis días también, desde hace más de un año. ¿Y has ido donde el médico? Y me han hecho, me han metido una cámara por arriba, me han metido una cámara por abajo, me examinaron y lo único que me han sacado es una etnia de diato, una etnia que me ha salido, que tengo el chumago como desplazado para arriba. Problemas de estómago y digestión. Miremos a ver qué componente psicológico tiene eso. Si es psicológico, esta es una herramienta de la psicología, la hipnosis. Pero si no es psicológico y es físico. Lo del problema de ir al baño y eso, a mí me han dicho de que, por lo que me han dicho lo único es lo de la etnia, pero me han dicho de que comiendo fruta y verdura, que debería ir. Yo soy vegetariana, yo como muchas frutas y muchas verduras. Y cuido mucho la alimentación. No voy casi al baño. Si voy es solamente con laxantes, si no no voy. Me he llegado a pegar tres semanas sin tomar los laxantes y tres semanas que no he ido al baño. Solo con laxantes. Bueno, tomándome los laxantes y poniéndome a parte de ayuda de enema, porque si no tampoco. Ojo lo que pasa con laxantes. Con secuente. Pero para resumir, usted misma me dice que solo evacúa con laxantes. Químicos. Si, yo soy vegetariana. Wow, naturista. Qué bueno. Pero después, lo que escribió con la mano lo borra con el codo. Cuando dice, detrás de esa comida natural, le embuto a mi organismo un montón de químicos. Es que he probado de comiendo bien, haciendo las cosas bien, sin tener que tomar los laxantes y me he pegado hasta tres semanas sin ir al baño. Entonces, no me queda más remedio. No, no estoy diciendo que no busque, al contrario, busque evacuar. Lo que hay que buscar es la persona especialista, qué es lo que está pasando, dónde está quedándose atrancado. Cómo está la flora, bueno, la fauna microbiótica. Es que nosotros tenemos unos microorganismos que ayudan a ese proceso. Se llama flora intestinal. Y con esos laxantes has acabado total la flora intestinal, que era la encargada de trabajar eso. Natural. Y hay alimentos como el yogur, que te ayudan a ampliar la flora intestinal y ahí sí hacer evacuaciones naturales. Miren en internet. Sí, sí, yo cosas esas mirado ya a porrillo. A porrillo, esperemos a veces mirar a porrillo. Yo estoy mirando lo de los probióticos y prebióticos. Sí. Y lo del kerfi y todas esas cosas para tomarlo. Eso. Pero una cosa es mirar y otra cosa es... No, se lo pedí a la naturista que vive cerca, bueno vive, que tiene la tienda al lado de mi casa, para que ella me lo trajera para yo prepararlo en la casa. ¿Y? Pero me dijo, yo te llamaré para decirte cuándo y hace ya una semana y no me ha vuelto a llamar. ¿Se da cuenta? En cambio, le aseguro que el laxante sí camina cinco calles hasta la farmacia para comprarlo el laxante. Pero este probiótico queriera que la otra se lo llevara hasta la casa. No, porque ella no tenía, me lo tenía que traer. ¿Por eso? Tenía que llamar por teléfono. Por eso que ella fuera la que se lo trajera, porque no puso a buscarlo. Mi abuelo me decía, si la montaña no viste a ti, ve tú hasta la montaña, me decía mi abuelo. Pero mire que ya se estaba dando cuenta de que por ahí va la cosa. Probióticos. Le queda como tarea y ahí va la grabación que le estoy haciendo a la memoria. Apagamos aquí. O sea, estaba apagando la alarma de incendios. Cada que eso sonaba, usted iba con un alicate y cortaba los alambres. Que esos son los laxantes. ¿O no? Punto tres. La relación con mi hija. ¿Bueno o mala? Fatal. ¿Relación fatal? Más largo, más largo, más largo. Mi hija. Que se llama Elizabeth. ¿Cómo la distingo de la mamá? ¿Cómo le dicen a la hija? Yo le digo Elizabeth. 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 ¿Y a ti cómo te digo? A mí en mi casa me llama Eli. ¿Erica? Eli me dice en mi casa. Eli. Entonces para ti te va a llamar Eli. Va a poder distinguir cuando se habla de tu vida. Y esta es Elizabeth. Listo. ¿Y qué pasó con la bebé que tiene relación fatal con ella? Pues se está desencarriando, se está portando malamente. Hace muchas cosas que no tiene que hacer. Y cuando yo le digo algo, salta a la defensiva conmigo. Nadie aprende por cabeza ajena. ¿Le da un buen ejemplo? O sea, mi abuelo decía, un ejemplo dice más que mil palabras. Lo que tú estás pretendiendo que ella haga, tú lo haces. Yo sí. A ver un ejemplo de algo que le has dicho a ella que no haga. Pues que las cosas que yo le digo a ella, lo normal es que la da ahora por salir. Y a lo mejor sale y me aparece al otro día porque la encuentro. Y borracha, perdía y... Ah, bueno, eso es algo que está teniendo. Pero antes de que saliera, ¿cómo era la relación entre ustedes dos? Yo a ella, cambió cuando entró en el instituto. O sea, las malas... Yo la noto a ella que está... Yo le he preguntado a ella porque yo la noto que le pasa algo conmigo. Pero ella no sabe ni siquiera qué es lo que le pasa, pero sabe que le pasa algo. Las amistades. Ha habido... Cuando era bebé, la abrazabas, le decías, como estás de linda, como eres inteligente, te quiero mucho. Ahora miramos entonces qué es lo que ha pasado. Punto siguiente. Perdón. Tengo problema de fertilidad. Perdón. Tengo un carácter muy fuerte. Carácter muy fuerte. Pero yo le pongo muy con mayúsculas. Carácter muy fuerte. Y también una cosa... Pero es que no he terminado. Fuerte. Enojona. Bastante. Cerillo. Que me enciendo fácil. Sí. Pero es que no he terminado. Mal genio. ¿Cómo te va a poner? Mal genio. Cojonuda. También. Otra cosa que tengo, que no sé decir las cosas bien, yo no me di cuenta, pero como que en vez de... Yo digo las cosas, que yo creo que las digo bien, pero según la gente me dice que yo lo digo como dando órdenes. Entonces siempre lo tomaba malamente. Carácter fuerte. Enojona, cerilla, mal genio, cojonuda. Da órdenes. Mandona. Ah, mandona, me faltó. Acámoslo aquí, mandona. Perdón. Siete. Está trinta. Ah, las relaciones de pareja. Buenas, no malas. Esa es una cosa muy importante. Que no me cuaja un novio. No me cuadro un novio. El que no me da la entrada me da la salida. No me cuaja, cuaja, ha dicho. No me cuaja. Los novios. Y lo de la fertilidad lo contaste. Sí. Yo lo conté. ¿Qué estoy pensando en eso? Que no me cuajan los novios. A ver. Yo quiero poner aquí una planta bien bonita. Porque eso ya está seco. Quiero poner una planta bien bonita. Primero, que resista la oscuridad. Que resista la falta de aire. Porque esto se cierra muchas veces. Que no le afecte la presencia de las personas. Y entonces, voy a encargar al panadero allí en la esquina. A que él vaya y me busque esa planta bien bonita al vivero. Y me la traiga. Pregunta. ¿Crees que él me va a traer una planta bien adecuada para esto? ¿Recuerda que es el panadero? No. Ok. Entonces, voy a mandar al carnicero de allí en la esquina. ¿Verdad, don Emilio? A ver si usted me trae de la plaza y me acaba una plaza bien. Porque se dice planta, pero en la pronunciación a veces uno dice plaza. ¿Verdad, me trae una planta bien bonita? ¿Tú crees que él me la trae? No. Exacto. ¿A quién debo pedirle el favor de que me traiga una planta bien bonita? A la de la floritería. Exacto. Al jardinero, al que sepa de eso. Al que sepa de eso. Igual, me falla el coche, el motor suena raro, papapapa, y se apaga. Le pregunto al carpintero qué le pasa en mi coche. Voto corriente. No tiene idea. Ahora sí. La meta es encontrar al que ha de ser el papá de mis hijos, el abuelo de mis futuros nietos. Esa es la meta. Listo. ¿A quién encargo que me ayude a buscarlo? ¿Alguien que sepa mucho de fiestas, de bares? No. No. ¿Alguien que sepa mucho de bonjar, de conventas, de curas? No. Entonces, alguien que sepa mucho de hobbies, de filatelia, de colección de estampillas. Alguien que sepa mucho de amor. Porque vamos a buscar un papá amoroso para mis hijos y mis nietos, y también para mí. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Ahora sí. En tu organismo, ¿a quién has encargado que haga esa búsqueda para poder entender yo por qué ha fallado? Ahora es como así, sí. Uno puede poner la vagina a que busque al hombre de su vida. O puede poner al corazón. Bueno, era una pareja con la que yo estuve, que yo quería estar con él y estuvimos más de dos años, buscando un niño y nada. Buscando un niño. Esa era la finalidad. Buscando un niño. Pero yo estaba buscando un niño porque lo quería y quería estar con él. Por eso. ¿Y qué papá le ibas a dar a ese niño? Es donde yo quiero llegar. Recuerda que estamos buscando el papá de tus hijos. Yo te pregunto, ¿qué papá le buscaste a Elizabeth cuando la engendraste? ¿Estabas con el hombre que pasaste? ¿Con desastre o con desastre? ¿Estabas pensando que era el hombre para el desastre de tu vida? No, yo sabía que no iba a estar con él. Pero ahí es que era música. Pusiste a la... Por eso. Te equivocaste. Pusiste a la vagina que lo buscara. Y ya te diste cuenta que eso no era. Pero entonces dejaste a Elizabeth sin papá. Y ahora tú me dices que tengo problemas de fertilidad, lo cual me va a entender que estás buscando un niño. No, ahora no, pero como anteriormente encima ha pasado, pues digo ya que vengo y me la arregla para cuando venga el adecuado, pues ya está listado. Por eso. Pero estabas teniendo relaciones con el fin de que era en embarazo. Sí. Porque si no fuera con ese fin, no me hubieras dicho, tengo problemas de fertilidad. Las personas con las que estabas pensando que era en embarazo, eran las ideales para ser el papá y el abuelo de tus hijos. Era un hombre bueno. No, es que una cosa es ser bueno y otra cosa es que se entienda contigo y con tus hijos. Él no es malo. Él no asesina, él no viola, él no roba. Pero no se entiende contigo. Pero no es malo. Él va a mí saca ocho días. Muy bueno. Y reza el rosario con los tíos. Es muy bueno. Pero no sirve para papá de tus hijos. Es lo que yo le quiero decir. Usted lo puede buscar con el cerebro, con la mente, con la lógica. Le puede buscar con el corazón o con la vagina. Estoy siendo directo porque la quiero ayudar. Ahora, ¿por qué me dice eso? Porque según lo que un pescador quiera pescar, es utilizar la carnada. Si él quiere pescar calamares, utiliza carnada para calamares. Si él quiere pescar sardinas, utiliza carnada para sardinas. ¿Tú qué carmares estás utilizando? Lo es. Yo te estoy analizando. Lo primero que he pillado. Exacto. Lo primero que he pillado. Exacto. Lo de estar buscando atraer por lo físico, por el cuerpo. Y lo digo, ese tipo de hombres son los que vas a atraer. Son los que se van a acercar. Listo. Entonces, seguimos. Y yo creo que ya me he entendido el mensaje. No me cuadran los novios. Me va a ir, que no estaba buscando dónde era. Ocho. Tengo, vamos, yo lo que digo que últimamente parece que estoy petando por todos lados. O estoy con las cervicales reventadas, o con las ciáticas, no me puedo ni sentar. Y o me duele el brazo, siempre estoy igual. Me da muchos mareos. Dolores en el cuerpo. Que me parece que estás intoxicada. Y me da muchos mareos. Lo que dijo el médico ahora, estás intoxicada. Con todos esos laxantes. No hay flora. Mareos. Siempre estoy cansada. Lo mismo. Con consecuencia, lo mismo. El tema también de trabajo. De que no me sale un trabajo en condiciones. Siempre, cada vez que encuentro un trabajo, siempre me revientan a trabajar. Y no me pagan lo que me deberían de pagar. No me hacen papeles. A ver, parece que también hay un malentendido ahí. No me sale un trabajo que cuando me sale, no me pagan lo que merezco. Así no es como eso funciona. Los trabajos están ahí, los poquitos que hay. Y hay que ser, en cierta forma, agradecido de que me salió ese trabajo. Yo estoy agradecida, pero eso no quita que realmente no me pagan las horas que yo trabajo. Ah bueno, un momento que es distinto. Pero ellos al ofrecer el trabajo, disentemos este trabajo y pagamos tanto. O sea que usted ya sabe cuánto van a pagar. O sea, no hace el reclamo después de que esté trabajando. A usted le dan la opción, antes de colocarse a trabajar, si acepta o no acepta ese salario que ellos ofrecen. Ahora, ya usted dijo una cosa distinta. Es que contratamos que yo trabajara ocho horas y me pueda trabajar nueve. Así es. Ya está trabajando más del tiempo. Sí. ¿Estás segura? Segura. Ahora mismo no, pero anteriormente sí. Entonces ya eso pasó. Y como vamos a tratarlo de ahora y no de anteriormente. Vale. Doce. He tenido varios episodios de... De depresión, de tristeza, listo. Aparte de eso, que eso también te lo iba a decir. Tristezas, depresión. Deseos de suicidio. También. Yo me di cuenta. Y... De abuso. Le pensaba en dejar un herfano a Elizabeth. Catorce. Que he tenido varios episodios de abuso. De diferente manera. ¿De bebé o de ahora? De bebé. Que yo recuerde, no, de mamá yo. Desde que era una adolescente así. Ya sea porque a los míos me hayan tocado. O una vez... Que me pasó con... Después de haber tenido a mi niña que me violaron. Me violaron de niña. No, de niña no. Ahí tenía yo veinti... Algo. Veintiséis, por ahí. Al menos. Es lo que yo te decía ahorita. Lo estás atrayendo. Tienes que hacer unos poquitos cambios. No llevo bien el rechazo. Cuando yo noto de alguien algo de rechazo. Que lo mismo es la impresión que me da. Que no es que es verdad. Lo llevo un mal. Me pongo mal. Me pone mal el rechazo. ¿Y soy una persona con mucho miedo? Mucho miedo. Ya sea el miedo a que... Como el viaje este de venirme para acá. A ver lo que me puedo encontrar. O cuando voy al trabajo por la mañana temprano. Que no me vaya a salir un hombre. Me vaya a pasar cualquier cosa. O miedo. Tengo pánico a que mi hija le pasear. Tengo pánico a que mi hija le pasear. Y siempre tengo la sensación de que no cago en ningún lado. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. O sea, ustedes son cinco. Sí. ¿Cómo la vas con ellos? Bien o mal. Ahí vamos. Con uno mejor que con otro. Bueno, eso es lógico. O en la mano tengo cinco dedos y con uno me va mejor que con los otros. Con este me rasco el oído. Con este me limpio aquí por la nariz por fuera. Con este las pulguitas. Son distintos. Son cinco hermanos pero todos son distintos. Pero aquí esto nos entendemos. Cuando hay que cargar una maleta, estos son los que agarran. Pero cuando hay que evitar que se caiga, este es el que pone encima. ¿Cómo la van ustedes? Ahí vamos. Ya me contestó. A ver, intenté dos pocos hermanos, no bastan. Son los cinco hermanos y la vamos más. Soy una persona celosa. Los controlo y trato de no llevar los tratos dentro de lo normal. Dentro de lo normal. Los celos no son normales. Y le voy a mostrar que no. Soy celosa y controladora. Eso. Pero controladora es en todo. Ya sea en tema de relación como que con mi hija en el trabajo siempre quiero tener todo controlado, que esté todo bien. Siempre estoy bien. Bueno, hay una cosa que es el trabajo, que todo esté bien. Porque eso es responsabilidad, que es distinto. Eso no se puede confundir con celosa y manipuladora. Pero lo de controladora lo llevo yo en todos los sentidos. Imagínese. Llega supuestamente el que sí, que es el papá de sus hijos. Vamos a hacer un suponcio imaginativo. Y usted empieza. Es que no le creo. ¿Dónde estaba? No, yo no soy desconfiada. ¿Eso es celosa? Sí. ¿Qué es la llamada que tiene? ¿Qué es esa risita? Cámbiame esa historia por una película de vaqueros que esa no se la creo. Esos son los celos. Porque antes yo si era más de un día, he ido cambiando para no ser de esa manera, pero todavía sigo siendo celosa. Eso a nadie le va a gustar eso. Imagínese, una gente de los mozos de escuadra con uno a las 24 horas interrogándolo, controlándolo. Se aburre y se va. Ya. Yo soy el peinero en salir corriendo. Listo. ¿Quién ha muerto? Mi abuela. Murió mi abuela. ¿Materna? No, paterna. ¿Cómo se llama? Concepción. Listo, vámonos. ¿Va a ir al baño? Bueno, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en una cosa de tu vida que te haya afectado, que te haya sentido mal. Si era de día o de noche. Si estás sola o con alguien. Y yo voy a contar de uno a tres y me dices lo que está sucediendo. Uno. Al llegar a tres tocaré tu frente. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Cuál era? Era de noche. Es de noche. ¿Y qué está sucediendo? Estuvo en la pelea con el padre de la niña. Quiero saber quién gana la pelea. Y vamos a imaginar. Si la ganas tú, ¿qué esperas de trofeo? Y si la gana él, ¿qué le das? Nada. Exacto. Es lo que llamo una pelea por nada. Una pelea donde los dos pierden. ¿Y por qué están peleando? Es de portar a amar conmigo. Siempre he buscado cualquier cosa para tener una pelea para pegarme. Entonces tú dices que siempre, cosa que parece que no es cierta. Aurelio que sí es cierta. No, porque sí es siempre quiere decir que cuando lo conociste también era así. Entonces yo pregunto si él era así cuando lo conociste, ¿por qué tuviste relaciones con él? Pensaba que iba a cambiar. Y no es más fácil conseguirlo ya listo, cambiado, que conseguir uno malo para convertirlo, cambiarlo en bueno. Más difícil. O sea que en ese momento tú no tuviste ningún desengaño. Porque usted no estaba engañada. Usted sabía que él era ese ahí. Sí. Entonces vas a seguir con la relación o la terminas. La terminé por después. Eso, terminé la de una vez. Entonces lo perdonamos por ser así, porque usted sabe que él era así. Sí. Entonces perdonémoslo. Perdonémoslo, perdonémoslo. Fuera. ¿Te perdonas tú también por haber sido tan tonta? Sí. Pero tranquila, todo tiene un consuelo. En la historia de la humanidad ha habido muchas tontas como tú. Antes de que tú nacieras han pasado por aquí millones. Después de que tú mueras dentro de 56 años, seguirán habiendo más y más. O sea que al hacer la lista de tontas de la humanidad, tú quedas más o menos como en el centro. Pero si te perdonas, te retiramos de la lista. ¿Te perdonas? Sí. Entonces a ver, retirámosla de la lista. Ahora en este espacio que quedó libre, coloca algo bonito, feliz, positivo. Puede ser un campo, un arco iris, una muñeca imaginaria grande que te guste. ¿Qué pusiste? Mi hija riendo. Mi hija riendo. Súper, maravilloso. Entonces coloca la sonrisa de tu hija. Colócala. Ahora con eso tan lindo en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste, madre. ¿Cuándo más pequeña? Estoy pequeña. Mis padres discutieron y mi madre ya mi padre desde la casa. Mis padres discutieron, mi madre y yo, el padre de la casa. Quiero hablar con tu madre. Permítele a María Teresa que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. María Teresa, ¿tú echaste de la casa a Juan Manuel? ¿Qué pasó entre ustedes, María Teresa? Es que no se me viene, ¿no? Es que mi abuelo decía, si no se le viene, vaya usted y búsquelo. Entonces, mientras se te viene algo, vamos a otro momento triste. Pero si el momento triste no viene, vaya usted y búsquelo. Voy a contar de una a tres. Uno, dos, un momento triste, tres. ¿Qué encontraste? No sé, que se me vienen muchas cosas y se me van. ¿Vienen muchas cosas y se van? De esas que vienen y se van, observa cuál te pone más triste. ¿Cuándo mi padre se enteró que yo estaba con el padre de mi niña? ¿Cuándo mi padre se enteró que yo estaba con Mario, el padre de Elizabeth? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué cambió? Quiero hablar con él. Juan Manuel, voy a contar de una a tres y le permites a tu papá que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Juan Manuel, ¿cambiaste con tu hija? Te voy a mostrar, Elizabeth, cómo es la comunicación. Sí, mejor. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo, cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde naciste, Tienes hijos, cómo se llama, ¿recuerdas el nombre de la escuela donde estudiaste? Ahora sí te pregunto y me respondes, ¿las respuestas llegaron a tu mente? ¿Ninguna de las respuestas llegó? Lo de los nombres y eso sí porque yo lo sé, pero lo de la edad, yo que no sé la edad que tiene mi padre, me vino 53, no sé yo la edad que tiene, la verdad. Exacto, pero las respuestas llegaron a tu mente. Así es como esto funciona. Las respuestas llegan a tu mente. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Recuérdalo, siéntelo. ¿Si era de día o el de noche? El de noche. El de noche. ¿Y qué está sucediendo? Me estoy prostituyendo. Me estoy prostituyendo. Vamos a hacer un supuesto, un imaginario. Supongamos que tú vas para un determinado lugar. Y estás en la parada de autobuses, pero estabas conversando, entretenida y te subiste al primer autobús que llegó. Cuando ya vas en el autobús, miras y te das cuenta que hay una dirección incorrecta, equivocada, no es la que tú deseabas. Te pregunto, ¿te vas a dar de ese autobús y tomas el que es o sigues en él? ¿Me tomar qué? ¿Me va a oír coger que tengo que tomar? Exacto, exacto. Cualquiera se puede equivocar de autobús. ¿Usted nunca se ha equivocado? Sí. Ah, bueno, cualquiera se puede equivocar. Entonces le pregunto, ¿se va a bajar de ese autobús? Sí. Entonces, póngale tú el ánimo, toda la energía en bajarse ese autobús y tomar el que sí es. ¿Lo prometes? Sí. Listo, prometido que se baja del autobús de la prostitución. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. ¿Qué pusiste? Flores. ¿Una belleza? Y girasoles. Entonces coloca girasoles y flores. Ahora con esas flores, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Cuándo eras pequeña? Estoy pequeña. ¿Cuándo eras pequeña? Y está tumba hablando por una emisora. Y estaba hablando con un muchacho y yo estaba escuchando la conversación. Estaba mi padre acostado y yo estaba tonteando. Hablaban como en clave, pero yo me estaba dando cuenta de todo. Cuando nos fuimos acostado, que dormía yo con los dos, me sentí muy mal. Y me tiré toda la noche dándole pellizco a mi madre. ¿Y la lograste pellizcar bastante? Sí. Ah, bueno, que qué bien pellizcada, para que la manteiga, no, así ya tan pellizcada no me gusta. Y ella al otro día pensó que eran pulgas. Y era diciendo, como hay de pulgas en esta cama. Y no se imaginaba que la pulga se llamaba Meli, Eli. Y ella con ganas de capturar bastante pulgas para poner un circo, porque hay circos de pulgas. Entonces, ¿qué hacemos mi pulguita? ¿La perdonamos? Sí. Entonces, perdonemos. Ahora retiremos eso. Retirémoslo, retirémoslo. Fuera. ¿Qué vamos a poner en el espacio que quedó libre? A mí, Toby. ¿Y quién es tu Toby? Mi perro. No, pero es que tu Toby se va a morir tarde que temprano, entonces ya te vas a quedar con ese vacío. No pongo una cosa que no le puedan quitar. No recuerdo, ¿no? Algo bonito. Vea, usted me cayó bien. Le voy a regalar algo bien hermoso para que ponga ahí. Lo más lindo que usted se puede imaginar. Una foto que me tomaron en la playa, sentado del lado de una piedra, vestido de sirena. Si a esa foto le gusta, la regalo. ¿Vale? 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 Esos turistas como se tomaban fotos ahí conmigo haciéndose los selfies? ¿Vale? ¿Vale? Para que vea cómo quedé yo de sirena ahí en esa playa. Adán me encuentre en bronce. en fin, yo le regalo la foto y usted haga lo que quiera con ella mira si le da risa exacto, cada que se quiera reír mira la foto entonces colócala ahí ahora con esa foto que te hace reír ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ah 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 ¿Qué está sucediendo? Estaba viviendo con una pareja que tenía ¿Y ustedes dos entendían? No Entonces, ¿por qué le dices pareja? En español, parejo es algo que está uniforme Por eso se dice, está parejito O sea, que se entienden, se comprenden Y por lo que usted me está diciendo, ni se entendían, ni se comprendían Por lo tanto, no eran pareja Eran disparejos Entonces, ¿qué te pasa con ese disparejo? Me pegaba también ¿Y por qué no te ibas? ¿Por qué te hagas pegar? Si usted también tiene dos brazos Dos piernas Usted también tiene 206 huesos como él ¿Usted también tiene tripas por dentro como él? Lo quería mucho ¿Lo querías? ¿Y qué tenía el bueno como para que tú lo quisieras? Nada Entonces, que lo que querías Estás reconociendo que querías nada Dicho de otra manera ¿Te perdonas por ser tan tonta? Sí Perdónese De una vez O si no, la ponemos en la lista de las tontas No, perdónese de una vez A ver, saquemos eso Retirémoslo, 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 retirémoslo Fuera Te vamos a colocar en el espacio que quedó libre A mi hija Súper 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 Coloca ahí a tu hija ¿Cómo quedó? Bien Mire qué belleza Qué diferencia con lo que tenía antes A un desconocido Porque usted y yo sabemos que era un desconocido, ¿o no? Sí Exacto Entonces, mire qué diferencia Entonces, ahora con algo tan bonito Vuelve a ese momento Que me estabas narrando Que me estabas platicando Quiero darme cuenta qué sucede Él llegó Por la noche y tarde Estaba muy borracho Estaba yo en la casa con mi hija y los niños de él Y se quería acostar conmigo Y yo no quería Y empezó a discutir conmigo A gritar Y yo estaba preocupada No quería que los niños Se despertaran Y me miró con Coy una botella Primero me piso el pie Fuerte Creo que se me salió El hueso del sitio Porque me dio un dolor muy fuerte Y al agarrarme Noté como Si me lo volviera Pone bien Cogí una botella De cristal No sé si era de vino O whisky No sé Y me miró con mucha rabia Como si me la quisiera Partir la cabeza Y tenía mucho miedo Yo quiero hablar con la abuela Concepción Porque la abuela no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que la abuela tenía Ella tenía cuerpo Pero no era cuerpo Y ahora te podrás comunicar con ella Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de la mente Las respuestas llegan a tu mente Saluda a la abuela Concepción Y pregúntale cómo está Bien Que está bien Pregúntale que si ella ha estado contigo Sí Que sí ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Abraza a la abuela Abuela te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta Elizabeth ¿Es guapa o es fea? Es guapa ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces dile eso a tu nieta Díselo Que a ella le va a gustar escucharlo Eso que me estás diciendo a mí Abuela ¿Tú sabes para qué vino tu nieta hoy aquí? Necesitamos ayudarla ¿Qué consejo le quieres dar? Paciencia Ten paciencia Todo viene Todo viene Abuela Voy a leer los puntos que escribí Que me dijo tu nieta A ver qué le aconsejas Tengo problemas de estómago y digestión No voy casi al baño ¿Qué le aconsejas? Veo rabia Deja las rabias Ahí está la explicación Está reteniendo y es por las rabias ¿Le entregas ya todas las rabias a la abuela? Sí Entonces con una escoba Barre todas esas rabias Toda esa basura emocional Toda esa porquería Retírala Mientras tú barres toda esa porquería emocional Todas esas rabias Yo tomo café Que quede bien barrido En routeo ¿Qué bonne vida ¿Qué poop ¿Qué incomprens por la pie? No voy a ber這個 Te ha ¡Gracias! Te ha ¡Gracias! Te ha retíralas todas o quiere hacer algún recuerdo no, no, que cuento el recuerdo todas esas rabias, tírelas a la basura ¿listo? sí abuela, aplícala a tu nieta el bálsamo mágico sanador aplícaselo en el colon en el intestino delgado por todas partes abuela por los nervios por las células las glándulas activa lo que haya que activar une lo que haya que unir armoniza lo que haya que armonizar que tu nieta quede como nueva ¿listo? sí perfecto ahora abuela tu bisnieta Elizabeth ¿cómo te parece? buena dile eso entonces a Eli dile que la niña es buena ¿qué otro consejo le quieres dar? no viene nada perfecto punto siguiente carácter muy fuerte enojona cerillo mal genio cojonuda ¿qué hacemos ahí? ¿lo retiras también? sí entonces con la escoba barre todo eso toda esa basura emocional y en ese espacio coloca paciencia tolerancia comprensión armonía interior confianza autoestima 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 ¿Listo? Sí Punto siguiente No me cuajaban los novios Ahora ya sabes por qué El karate Perfecto Dolores en el cuerpo Abuela Haz un examen Una introspección Una visualización interior de tu nieta Y dinos ¿Qué estaba causando esos dolores? La carga Era la carga ¿A cuál carga te refieres abuela? Del trabajo La carga del trabajo ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo aliviarle un poquito esa carga? Da más tranquilidad Que lo haga con más tranquilidad Entonces, ¿me ayudas con eso? Sí ¿Le pones más tranquilidad? Hágale pues abuela Colóquele bastante tranquilidad Por todas partes ¿Qué onda? Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? El margen ¿Qué onda? No Igual ¿Qué onda? alt ¿Listo? Sí Punto siguiente Me daban mareos ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? No veo lo que... Abuela Haz una revisión De toda tu nieta Desde los pies hasta la cabeza Y observa Si su cuerpo espiritual Su cuerpo energético Está blanco O hay algo oscuro en él ¿En qué parte, abuela? La parte baja Perfecto Entonces, abuela, permanece ahí por si necesito tu ayuda Voy a tomar esa energía Y voy a deslogar con ella Hermano, ya te puedes expresar ¿Llevas poco o mucho tiempo con Eli? ¿Llevas poco o mucho tiempo con Eli? Miedo 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 ¿Y tú quisieras que ella te perdone hoy Por haberle ocasionado miedos? Sí Te pregunto Te pregunto En tu última vida material ¿Fuiste hombre o mujer? Hombre ¿Cómo te llamabas? Manuel Manuel Perfecto Manuel, ¿tu cuerpo murió joven o viejo? De mi abuelo Eres el abuelo Ya entiendo Abuelo ¿Y por qué le estabas causando miedos a tu nieta? Tenía que aprender Para que aprendiera Abuelo, desafortunadamente Ese fue un método que utilizaron Los abuelos Mis bisabuelos El miedo Infúndeles miedo y los tendrás dominado Y en eso se han basado algunas religiones La católica es una que trabaja con el miedo Abuelo No niego que te pudo haber funcionado Pero también causo daño ¿Quieres que tu nieta te perdone por eso? Sí Eli El abuelo te está pidiendo perdón por haberte causado miedos ¿Lo perdonas? Sí Entonces perdónalo Abuelo, ¿qué más quieres que tu nieta te perdone hoy? Sí ¿Qué más quieres que tu no te perdone? Sí Eri, ¿le perdonas eso al abuelo? Sí Eso ya pasó Y esa niña no existe Esa niña ya la desintegró la naturaleza El tiempo, no existe Perdona porque no estuvo Eso Pero no estuvo en esa niña que ya no existe Te lo perdonas Perdónalo Abuelo, te hago dos preguntas Tu nieta Eli, ¿es linda o es fea? Bonita ¿Inteligente o tonta? De más fea inteligente Sí abuelo, pero de vez en cuando usted sabe Se ha hecho la tonta No niego que sea inteligente Pero se ha hecho la tonta abuelo Y usted sabe a qué me refiero Sí En fin Dígale que es linda y muy inteligente Abuelo ¿Qué consejo le da ¿Qué consejo le da Soy a tu nieta? No hace falta No hace falta darle consejo Va bien encaminado Va bien encaminada Y con respecto a tu bisnieta A Elizabeth ¿Qué le aconsejas? Mucho amor y tiempo Que le dé mucho amor Y le dedique mucho tiempo Pues abuelo, dele la orden Donde manda abuelo No manda nieta Entonces ordene Que le dé mucho amor Y le dedique más tiempo Abuela ¿Y tú qué consejo le das? De mujer a mujer No busques más pareja No busques más pareja Abuela Tu nieta está joven Treinta y cuatro añitos apenas Está empezando su vida Quería tener un compañero Pero lógico Como decía mi abuelo Más sabe la abuela por viaja Que por abuela ¿Qué consejo le das? Que se quiera mucho Que primero se quiera ella mucho Entonces abuela Colócale mucho autoamor A tu nieta Cuando ella se quiera Cuando ella se ame Encontrará al hombre Que también la quiere y la ame Entonces comencemos por ahí Abuela Por donde tú estás diciendo Que primero se ame ella Abuelo Examina Otra vez el cuerpo de tu nieta Y dime si espiritualmente Ya está todo blanco O hay algo oscuro O sea hay algo que me dice Que es la pierna ¿Me repites? Que hay algo que me dice Es la pierna ¿Es algo personal? Sí Entonces yo me quedo en silencio Para que tú hables de eso Con el abuelo Y con la abuela también Y con la abuelo Vamos a ver Ya está todo Y con la abuelo Y con la abuelo En impulsión Y con la abuelo Y con la abuelo No 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 ¿Qué es lo que se hace? Cuando hayan terminado de hablar de eso me dices Sí Perfecto Entonces vamos al punto siguiente Siempre estaba cansada ¿Qué debes hacer? Te preocupaba mucho Te preocupabas mucho Y luego estabas gastando energías Entonces retiras las preocupaciones Preocupación es sufrir antes de tiempo Pre significa antes de Y ocupación, labor, trabajo O sea, sufrir antes de hacer el trabajo Preocupación Entonces retira todo eso Entrégaselo a los abuelos Y donde estaba el cansancio Ahora coloca mucha energía Mucha vitalidad ¿Listo? Sí Punto siguiente No me salió un buen trabajo Por el miedo Era por el miedo Y así como los perros sienten el miedo a las personas O las fieras El empleador también siente Percibe el miedo Y entonces Eso lo toma como factor Para la vinculación ¿Sí o no? Sí Pues ya sabes Retira el miedo Me ponía mal El rechazo ¿Cuál era la causa? Mi padre Era mi padre ¿Lo perdonamos? Entonces perdonemos ese Es un bambico Moscorrofio Perdonémoslo 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 Fuera ¿Qué vamos a colocar donde estaba? Eso es un bambico Moscorrofio Una buena relación con él Entonces coloca una buena relación A partir de hoy Entonces le cambiamos el apodo ¿Es un bambico Moscorrofio? Sí ¿Cómo lo ponemos? Me da igual Exacto Me da igual Me parece bien Entonces a partir de hoy Vas a mejorar la relación con me da igual Vea ya te acuerdas de me da igual Y te da esta risa Ya cuando tu papá le dé algo A uno de tus hermanos Tú le dices Me da igual Y entonces ¿Qué hace? ¿Te da lo mismo? Claro Claro Estuvo bien Punto siguiente Retiramos entonces El temor que tenía el rechazo Sí Retirémoslo Fuera Coloca algo bonito en ese espacio Muchos miedos ¿Lo retiramos todos? ¿O dejamos un poquito de recuerdo? Entonces retíralos todos Con esa escoba Bárrelos Mientras tú barres Yo tomo café ¿Listo? Sí Punto siguiente Tenía la sensación De que no encajaba En ningún lado No Más Pró sided No No, ¿verdad? ¿Me repites? Que no es cierto. Eso no es cierto. Donde manda abuela, donde manda abuelo, no manda nieta. Así pues, que me hace el favor y retire esa frase que estaba diciendo que no encajaba. Ya le dijeron que eso no es cierto. Entonces, retírela. Y vamos al punto siguiente. Era celosa y controladora. ¿La tiramos o tan feo? Sí. Bárralo con la escoba. ¿Listo? Sí. Problema de tiroides. Y guardarte la cosa. Era por guardarte las cosas. Entonces, a partir de hoy vamos a expresar las cosas. ¿Las vamos a sacar? Sí. Listo. Pues programarlo. Bueno. Esa es la lista. Terminamos. Ya el tiempo que sigue es todo tuyo con los abuelos. Disfrútalos. 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 Y pregunta a los abuelos cuál es tu misión aquí. Y pregúntales qué sintieron ellos cada vez que tú pensabas en suicidio. Mucha pena. Sentían mucha pena. Promete no volverlo a hacer. Sí. Listo. Ya todo el tiempo es tuyo. Disfruta ahí a los abuelos. Y lo que estás platicando con ellos, repítelo para que quede grabado. Que tengo que ayudar a la gente. Tienes que ayudar a la gente. Y en mi casa, con mía, me están diciendo como que no se puede empezar una casa por el tejado. No se puede comenzar una casa por el tejado. Mira qué ejemplo que te acaban de poner. Te están diciendo que le des buenas bases, buenos cimientos a tu hija. ¿Quién dijo eso tan sabio? ¿El abuelo o la abuela? Mi abuela. Muchas veces, cuando voy a mi casa, me huele igual que la casa de ella. Es muy raro, nunca me había pasado vida hace un poco de tiempo para que me pase más veces. Y no he cambiado nada. Y siento que me quiere decir con eso que lo estoy haciendo bien. Dice que sí. Lo mismo que te dijo el abuelo hace un momento. Se me ocurre una pregunta para la abuela. Abuela, yo estaba hablando ahora con tu nieta acerca de cómo escoger al que ha de ser el compañero, el papá de los hijos, el abuelo de los nietos. ¿Qué consejo le das a él? Que espere. No se demuestra en poco tiempo. Eso no se demuestra en poco tiempo. Tiene que ser alguien que la quiera mucho y que se ha trabado. Ella tiene que dejar que la quieran mucho. ¿Qué más? Y busca un hombre que sea trabajado. Y buscar un hombre que sea trabajador. ¿Nada más? Nada más. Que sea trabajador, que la quiera mucho y darle tiempo a que los sentimientos se muestren. Sí. Ahí te dio en tres puntos la clave. Corre mucho siempre. Ella corre mucho siempre. Eso me di cuenta abuela. Lleva apenas treinta y puntica de años y ya todo lo que ha vivido. Abuela, aquí está una prima amiga de tu nieta, que no sé si tiene alguna relación contigo. ¿Qué consejo le das? No tengo consejos. Que no puedo darle consejos. Que no puedo darle consejos. Que es muy buena mujer. Ella es muy buena mujer. No puedo darle consejos. Abuela, ¿consideras que tu nieta ya está preparada para regresar y comenzar? Antes de ya estaré su vida. O hay algo más que falte. Gracias. Hay algo más, pero no sé qué. Hay algo más. Abuelo, mira tú a ver si encuentras qué es lo que falta con tu nieta. Mira, analistas, me falta algún punto. Ah, sí, ya lo encontramos, abuelo, la relación con los hermanos. Sí. Eso. ¿Qué le aconsejas? Que no sea cabezona. Que ella no sea cabezona. No merece la pena. Eso no merece la pena. ¿Listo? Ya están todos los puntos. Sí. Abuela, ¿despiertas tú a tu nieta bien feliz, emocionalmente alegre o quieres que lo haga yo? No. Tú lo haces. Bueno, entonces, abuelos, me despido. Me voy a hacer a un lado esperar a que ustedes despierten a él. ¿Cuántos minutos más o menos llevas en esa... Sí, ya? No sé. ¿Aproximada? Ni idea, no puedo decirte. ¿Cuánto? Ni idea. Ah, pero calcule. Yo sé que no me lo vas a decir con precisión, pero usted ya... Aurelia me parece que va hace un momentico que me senté aquí. ¿O hace mucho? No, 15 minutos, sí. Más o menos 15 minutos. Es buena para calcular el tiempo. Bueno, ¿y qué sensación tienes de esos 15 minutos? Muy bien, buena. Yo que me siento como marea y muy nerviosa. Sí. Bueno, ¿y qué más sensación tienes? Bueno. Estoy como más tranquila. ¿Qué recuerdas? Mi abuela. ¿Y al recordar a tu abuela qué sientes? Me da pena, pero tú sabes, la alegría. ¿Hay alguna diferencia entre la Eli de este momento y la Eli de hace 15 minutos? Me siento mucho más tranquila. Piensa en tu hija y dime qué sientes. Pues antes siempre te me venía miedo. ¿Y ahora? No. Piensa en un zumbambico moscorrofio. ¿Eso qué? Yo no sé qué, pero piensa en un zumbambico moscorrofio. Piensa en tu papá. ¿Qué sientes? Bien. Piensa. A ver, que la problema es pensar. Trabajo. Bien. Niñez. Yo es que nunca he sentido como que fuera tenido una niñez realmente. Y ahora que recuerdas tu niñez, ¿qué sientes? Nada. Nada. ¿Crees que vas bien en tu vida? Sí. Eso es. Entonces usted no necesita terapia. ¿Cierto que no? ¿El qué? No necesita terapia. Va bien. No tiene mala relación con nadie. ¿Usted a qué vino? No sé. ¿Cómo que no sabe? Echa semejante viaje desde tan lejos y no sabe a qué vino. La pa y al bate. Todavía no me da ganas de ir albando. Ni sé qué preguntarle porque usted no necesita. A ver, si fuéramos a ser ahora la terapia, ¿qué estaría dispuesta a cambiar? Todo lo que tuviera que cambiar, ¿no? Déjame que haga que me la lista y aquí vemos si le hago la terapia o no. Bueno, no sé. No sabes. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Le hacemos la terapia o no la hacemos? No. Dicen que no. Bueno, la pregunta que le hago a todas las que no necesitan terapia. Si te cobro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces, vamos a despedir esta grabación. Podemos cortar porque como tenemos la espiga... Estamos en Barcelona, España, 21 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com. También pueden encontrar videos alusivos a lo nuestro en el sitio hipnosis y sanaciones. Los invito para que nos encontremos a partir de la semana entrante en Dinamarca y luego en Francia. La agenda y personas de contacto la encuentran buscando donde dice cursos o agenda. En el sitio que he mencionado y que repito para los que lo olvidaron. Aureliomejía.com Entonces, me despido desde Barcelona. Mañana es de otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Y pues, les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos. A que sigan en YouTube todos los videos. Que le den like. Y vamos, Aurelio va a estar en España, va a estar en Francia y en Dinamarca. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana hay de otro lugar del mundo. Gracias. Gracias.